esta es otra bicicleta esta es tuya también entonces vos tienes dos bicicletas vos tienes dos bicicletas y que haces con la otra la otra la uso lunes todo fin de semana y hasta sábado y domingo y porque esta hablando todo ronco fin de semana y aquella la usa fin de semana y hasta la usa sábado y domingo ay dios que sol está rico y miente la gente que está trabajando en construcción ya están en el campo ya no están trabajando ya no va hoy es domingo hoy es descanso por el sol tira más fuerte más fuerte vaya hoy estamos reunidos porque porque vamos ahorita a una misión otra misión que es agarrar cocodrilo miren que bonito como arregló mi papá el cerco de color y miren esta letra feya adivinen de quién esta letra feya esa letra esa letra mi papi la hice mentira vos la hiciste que feya es que me quedo panda mira ahí le falta una letra la h le falta familia la h le falta la h esta loco aquí va la h y aquí va la b de burro esto está correcto correcto ok aquí me falta hacer unos muñequitos aquí otros es que no tengo pinceles mi tío manchile que vaya a mover a pepito tío está ocupado vamos a ver pepito queremos ir a dar una vuelta ahí a pepito y quería ver que los tengan los bichos si querés le voy a poner vitamina ah le voy a poner está bueno tío síganme ahí la jéssica la buena para el pepito ya le vamos a poner vitamina también si hombre de un solo si para que engorde deje lo que vaya si deje lo que vaya que vaya en la cuenta enano yo vaya está bueno si le vamos a poner vitamina pero póngale de más tío vaya no tampoco le voy a poner bastante para que engorde para que engorde si la cuaqui lo está matando el pobre animalito ahorita ya le di mucha cero le vamos a dar también si le vamos a meter le vamos a poner la avena ajá entonces le voy a poner ahorita vitamina a papito si le vamos a poner a papito a papito a pepito a pepito fíjense que eso es lo bueno del tío moncho sabe que porque es bueno porque él siempre anda manejando lo que es medicamentos vitaminas parásitos bien para vacas o para tunkos o para perros perros no chuchos no chucho le dicen al salvador no quiero vivir nada jajaja pero le vamos a hacer perros pero no vivían que te va hay hay en la mata si vienes ah bien él tiene que cortar para ir a hacer la sopa también hay tomate pero pero no de vos chimirín pero no es de vos sino que es de tío moncho no es de vos va tío que sube zumba los huertos la huerta chimirín nos está regalando pipianes va a creer ah vayan a buscar si hayan si esta es vitamina pura vitamina tío agarramos a la Jessica mira ahí está chile para la Jessica no hay ahí está chile a Jessica la hemos inyectado porque para adelgazar porque esto hay Jessica así en cortado todos me dicen eso pero mira todo chile algo has engordado más que todo se puede decir aquí les decimos nosotros echar cuerpo va tío no es que ha engordado así como nosotros como la cuaqui para los lados o como yo y yo la panza o yo o tío moncho o sea ella lo que ha echado es cuerpo va tío es como chimirín chimirín cuando decimos echar cuerpo que ha echado a la Jessica cuerpo estirado no pero al estilo de aquí al estilo de aquí nosotros así díganos más ternuda más nalgona decídselo pues así más cadera más cadera a ver becha Jessica becha Jessica vamos a ponerle chico vamos a ponerle pepito pues que me lo agarren estos bechos quiero ver si es cierto si son eso es eso de animales bien hombre pozo venga sepa si ahorita le vamos a poner pepito después para usted también le vamos a poner vitamina aquí mira ven el tío mi tío sí ya vengo vaya vuela que grande bueno si ha crecido un poco pepito cuando trajimos estaba más pequeño lo mismo está no ha crecido agárrenlo porque la nalga va esto y no puedo yo es de amarrarlo en aquel palo cabal y es de jalarle la cola por lo que hay que tener cuidado no va a tirar una patada no 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 tienes que toparlo bien top top ahí el palo top ahí tiene que toparlo un hombre que ya está no puede nada que se liga es chimirín agárralo con las dos manos top con las dos manos así ahí eso 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 no 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 agárrenlo para que lo es que ya tienen que amarrarlo bien ya lo tenía amárenlo pues es 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 no no vayan a soltar lo voy a soltar ahí con todo dicho no agárralo 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 hijo de puya hijo de puya huelga ay coño esa labra espera que lo voy a abrir aquí porque esta bicho no tienen fuerza papillos no tienen fuerza papillos que los venga tiene fuerza llamalo pues hablale alexi es que tenés que amarrarlo en el otro palo no espújalo empujá empujá ya se embravó ya se embravó ya se embravó ah no embravó el debería de dejarse si piden para él si es la vitamina para que hagan suerte si que lo tiene el goma es que lo aflojas vos de ahí no lo tienen que aflojar porque entre más más solo comiendo ya anda comiendo 8, 40 y 50 otro otro rezamos siguiente video